Hola, soy Andrea Escobar, segunda finalista en este Miss Venezuela Mundo 2013. Y bueno, quiero agradecerle a todas esas personas que me apoyaron desde cualquier parte del mundo, cualquier parte de Venezuela, porque recibí tweets de todas partes del mundo, cabe destacar. Y de verdad, les mando un saludo, les mando un millón de gracias y bueno, feliz, contentos, familia, esto es para ustedes, amigos, titeros y todos aquellos que me apoyaron, esto es para ustedes, gracias. Hola, soy Julián Garita, representé a Miss Amazonas, me llevé el lugar de primera finalista, me siento feliz, agradecida, agradezco a toda mi familia que siempre me apoyó, es un principio creyó en mí, a mi manager que da todo por mí. Y bueno, sin palabras para agradecerle siempre su gran apoyo incondicional y me siento feliz, orgullosa y sé que este es el comienzo de muchos triunfos más. Gracias. 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 Hola Venezuela, soy Karen Soto, fui Miss Zulia 2013 en este Miss Venezuela Mundo y en este momento les está hablando Miss Venezuela Mundo 2013, no saben lo feliz y lo contenta que me siento, de verdad quiero darle gracias a todas las personas que me apoyaron, a todas las personas que estuvieron conmigo, a mi familia, los amo, los adoro, estoy contentísima, esto es un gran trabajo y voy a seguir trabajando para que nos traigamos esa corona en el Miss Mundo. Gracias. 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 Gracias.